Acompañado por cientos de alumnos, maestros y directores, el maestro de la Universidad Autónoma de Coahuila, Blas José Flores Dávila, solicitó a la Comisión Electoral su registro como candidato a rector por un segundo periodo e inició su campaña con un mensaje a los universitarios. Acudió acompañado por su esposa Malena y sus hijos Malena, Salvador y Blas y fue recibido por el presidente de la Comisión Electoral. Pues es mi intención venir a poner a su consideración mi currículum, mi trabajo y poder contender para este nuevo periodo. Lo hago con la convicción de que voy a dar lo mejor de mí siempre, como hace 32 años que inicié aquí en la universidad dando clases. En tres años que estuve al frente de la rectoría, donde juntos pudimos construir a favor de nuestra universidad. En la explanada de rectoría ofreció un mensaje a los universitarios. Armar un plan de trabajo, un plan de trabajo que nos lleve a que la universidad sea mejor, mejor para los bachilleratos, que los bachilleratos tengan mejores instalaciones, mejores campos deportivos, más movilidad, más actividades culturales, en la licenciatura y que podamos estar al 100% con la calidad, ir hacia la internacionalización. Minutos después visitó la Facultad de Sistemas, de donde es maestro desde hace más de 30 años, con la cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.